TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Durante la tarde de ayer, detectives de la Brigada de Homicidios de Arrancagua, apoyados por personal de la Brigada de Investigación Criminal BICRIM, o Valle, detuvieron en la Comuna de Montepatria, en la región de Coquimbo, a un hombre de 25 años de edad imputado por el femicidio íntimo de la joven Camila Ugarde, quien se encontraba extraviada desde diciembre del año 2021 y cuyas osamentas fueron encontradas el pasado 4 de agosto enterradas en un predio de la localidad de Zúñiga, en la Comuna de San Vicente. De acuerdo a lo informado por la PDI, en agosto pasado las osamentas fueron enviadas al Servicio Médico Legal, organismo que confirmó que los restos óseos pertenecían a la joven extraviada. Bueno, el día de ayer, en horas de la tarde, personal de la Brigada de Homicidios de Arrancagua, en conjunto con personal de la Brigada de Homicidios de Arrancagua, en el sector de Montepatria, llevaron a cabo la detención de un sujeto mayor de edad, sexo masculino, por el delito de femicidio íntimo e inhumación ilegal, orden otorgada por el Jujado de Garantía de San Vicente de Tahuatau. El hecho dice relación con la desaparición de Camilo Ugalde en diciembre del año 2021, donde posteriormente, y de acuerdo a diversas diligencias e investigaciones que se realizaron, el día 3 de agosto del año en curso, en el sector de Zúñiga, posteriormente de realizar diversas rasteos y excavaciones, se logró la ubicación de osamentas humanas, las que posteriormente fueron identificadas por el Servicio Médico Legal y corroboradas que se trataban del cuerpo de la víctima Camilo Ugalde. Desde la fecha que ocurrió el hallazgo de la osamenta, esta persona desambuló por diferentes sectores del país, llegando finalmente hasta la comuna de Montepatria, donde por información, investigaciones que se realizó, se llevó a la ubicación de esta persona. La víctima tenía relación de pareja con el posible imputado. Al momento no se puede entregar mayor información, ya que el control de la detención del imputado es el día de mañana. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610. San Vicente.